¡Suscríbete! 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 Por el caminito del rey al cielo Viene bailando un pájaro amarillo Por el caminito del rey al cielo Viene bailando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su mechito Mi meINA en su bebé Que le dice que se mea de la altura Lleva, lleva en su mechito Pasó volando y no alcanzaba Porque lleva el pimpapito El pajarillo de salio Porque se lleva el beso Pasó volando y no quedaba Porque lleva el pimpapinto El pajarillo de salio Que se lleva el beso robao Soy aquel que te juró nunca olvidarte El esclavo de tu amor, tu fiel amante Soy el pueblo de la bella de tu corazón El que guarda el ciclado El ciclado de nuestro amor ¡San Bucay! ¡Buen día del baile! ¡Se voló! No piense mal si me veo emborracho No piense mal si me veo sin control Es que no sabe que llevo sufrimiento Y busco alivio en el maldito alcohol Porque le quise maldito haber clamado Por vida perdida, camino a la perdición Traiga licor que me hace daño su recuerdo ¡San Bucay! ¡San Bucay! ¡San Bucay! Y no tiene sentimiento No tiene corazón El lujo y los placeres Pues siempre es ambición Y no tiene sentimiento No conoce el amor A un hombre por dinero Vende su corazón A un hombre por dinero ¡Qué cosa! Y vende su corazón ¡Alma! ¡Alma! ¡Hey! 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 ¡Sanquadre de Chaco! ¡En los salas de Venezuela! ¡Hey! 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 ¡Otra botita más! ¡Hey! ¡Zapate! 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 Y si te hubieras quedado cuando te pedí migajas de amor Y si te hubieras quedado para no causarme Ese triste dolor Por no haber comprendido mi gran sacrificio de verte feliz Y que mis malos jamás se cansaron y todo te di Y fue tan grande y tan fuerte mi herida Y el vacío de tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida ya no puede ser Y lo canta Rosario dice Y demasiado tarde has vuelto a mi Y demasiado tarde para ti Y como hueles que hay otro perfume que dulce a mi piel Y demasiado tarde has vuelto a mi Y demasiado tarde para ti Y el lugar que fue tuyo y dejaste un anochecer Diga eso a él Y lo voy a encontrar ¡Voy piernas arriba! ¡Eh! 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 Así comienza el show hoy vivo De los tremendo del ritmo carpero Sentimiento tropical ¡Hapala! El carril salta para todos ustedes ¡Eh! 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 ¡Eh Los que van a seguir bailando, los que van a seguir osando ¡Eso! ¿Y ahora qué voy a decir? ¿Y ahora qué voy a decir? Te voy viendo el monito y todo el rato Un peduco como Paliere, un peduco como Paliere Y la ropa con el magrada Y mucha cerveza, mucho vino, y se nos besa en el bolsillo Y mucha cerveza, mucho vino, y se nos besa en el bolsillo Y mucha cerveza, mucho vino, y se nos besa en el bolsillo Y mucha cerveza, mucho vino, y se nos besa en el bolsillo Y mucha cerveza, mucho vino, y se nos besa en el bolsillo ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Y sentimiento! ¡Y dale, dale, dale! ¡Sentimiento! ¡Y dale, dale, dale! ¡A la vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡A la vuelta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Bravo, Buti! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, que estás bien! ¡No es el buen momento! ¡Eh, eh! ¡Señora, sí, señores! ¡Eh, eh! ¡Tenía ríos para vos! ¡Sentimiento! ¡Tramedad! ¡Eh, ah! ¡Cum, pum, 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 ya! ¡Eh! ¡Oh! ¡Y ahora! ¡Atención de tensión! ¡Tenimos carperos! ¡Ale! Seguimos en las palmas arriba, seguimos en las palmas arriba, sonando en vivo, sonando en vivo Y como dicen, se emocionan No hay plata Y los flamendos Derriba el calmero Sentimiento tropical Vamos señora, vamos, vamos, vamos Mírala como se mueve Mírala como se mueve Ae, 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 ae Ata abajo Ata abajo Ata abajo Se, 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 se Y no se Y seguimos, seguimos, seguimos con las palmas, Vitor Javier ¿A dónde están los hinchas de Boca? Y los hinchas de River No pasa nada, ¿no? Nunca ganan Seguimos recordando grandes éxitos para todos ustedes Claro que sí, Vitor Javier Para todos los amigos, como se bailan las carpas del Salta Como se bailan las carpas del Bono Yonar ¡Ah-sí! ¡Sí! ¡E-eh, ay! ¡E-eh, ay! ¡E-eh, ay, 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 ay! ¡E-eh, ay, 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 ay! Bumbia, sentimiento, brutal, del carril salta Te quedo, grito, vamos el grito, vamos, vamos, vamos Y también para machismo Seguimos bailando, seguimos recordando grandes éxitos Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Tremendo! Y lo voy a ganar Y coger ¡Vamos, vamos arriba! ¡Ven a toda la nación! 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 ¡Vamos, señora! ¡Vamos, vamos! ¡Ven a toda la nación! ¡Así se baila la canta del monro! ¡Ven a toda la nación! ¡Ven a toda la nación! ¡Ven a toda la nación! Para tener a vencer a que están escuchando la radio, vamos A los amigos del carril A los amigos del chico ¡Pero qué bueno! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ey! 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 ¡Moyin' Moon! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sé! ¡Tengo Cé! ¡Sé! ¡Tengo Cé! Tirando los pasos prohibidos de la carta de Gono ¡Pero que sí! Seguimos enganchando, melodía, seguimos en fiesta Bailando, 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 bailando ¡Vuelve acá! ¡Haciendo el pasito! ¡Pablo Gaucho! ¡Ve a toda la gente que está siguiendo la transmisión, Víctor Javier! ¡Seguro, seguro! ¡Vamos arriba! ¡Eso! Y el cantante de los Bibi ¡Vamos, Guita! ¡Viva eléctrico! ¡Ey! 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 ¡ ¡Ajé! Y mueve ese cuerpito, y mueve ese cuerpito, y mueve ese cuerpito Y mueve ese cuerpito, mueve ese cuerpito, me aceleró Y seguimos con las palmas a arribar Ahí estamos, Ismael, seguimos con gracias a los pedidos para todos los amigos Claro que sí, Víctor Javier Muchísimas gracias, gracias a la protección de Gono Sonar Para el Seba Al amigo Seba también, muchísimas gracias Para el amigo Majin Boom Para los amigos de seguridad también, para todos los padres, muchas felicidades Para el chico de la cámara, Víctor Javier Claro que sí, seguimos con más éxitos, seguimos sonando ¡Los Tremendos! ¡Ah! Oye, mozo Una cerveza, por favor Que sea todo, Víctor Javier Que quiero seguir tomando por esa ¿Por quién? ¡Por esa! ¡Eh! ¡Uh! ¡Oh, cómo lo sabes! ¡Uh! Esta Navidad, solta la alegría, de esa fantasía, de mi cielo azul Y vos sos, yo te amaba tanto, eres mi cintura, la tronco, la vida, la lejón Y yo no sé qué voy a hacer, cuando miro a su bebé, y me pregunto por mamá Yo me siento enloquecer, y en mi copa de licor, el rostro de tiempo Y yo no sé qué voy a hacer, cuando miro a su bebé, y me pregunto por mamá Yo me siento enloquecer, y en mi copa de licor, el rostro de tiempo Y yo no sé qué voy a hacer, cuando miro a su bebé, y me pregunto por mamá ¡Vamos en abuchaje, che! Tenemos, tenemos sed, mucha, mucha sed Tenemos, tenemos sed, mucha, mucha sed A donde están los hinchas de Boca A donde están los hinchas de River Seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando ¡Trimero! 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 ¡Chalo! ¡Fapá! ¡Eh, eh, 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 eh! Lo cual te pido Rafael ¡Buenos víctores! Yo daría lo que nunca di, por hacerte enamoramos Y hacerme dueño de tu corazón para toda la vida Yo daría lo que no querré, dar solo para acariciarte Y hacerme dueño de tu corazón, porque no eres nunca Y esperaré pacientemente a escondidas Y si alguien se descuida un poco, yo crearé el domenio de tu vida Y el cariño es como una flor que no se puede esperar Porque siempre hay alguien que espera poderla llevar ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! Y el cariño es como una flor ¡Tremelo! ¡Tremelo, tremelo! Y ahora ¡Que salen los timales, timales, timales! ¡Que salen los timales, timales! ¡Que salen los timales, timales! ¡Rompela, torpanoso! ¡Rompela, rompela, llama! ¡Vamos, chichis! ¡Vamos, chichis! ¡Vamos, chichis! Para toda la gente seguidora de Sentimiento Tropical ¡Vamos el amigo Lázaro! Se baila, se goza, se baila, se goza ¡Sí señor! ¡Ah! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Pero qué bueno! ¡Pero qué bueno! ¡Se baila, se va a la relación! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cruz! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Manasadilla, eh, eh, manasadilla, eh, eh Y los cubetas ¡Viva! ¡Lo baila, sentimiento! ¡Es eso! ¡Cubia! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Sa, sa, sa, sabor! ¡Baila, fiero! ¡Ay! ¡Sa, sa, sa! ¡Ca, eso te estilos! ¡Ay! ¡O no, pa! ¡Ese pasito! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila! ¡Cie, che, 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 che! ¡Epa! ¡Se largó el casting de ser tiquete tropical! ¡Baila, fiero! ¡Y cómo se permite! ¡Y cómo se permite! ¡Baila, fiero! ¡Y cómo se permite! ¡Hiciita! ¡Y насколько a respecto! ¡Sense! ¡Baila, fiero! ¡Má es nuestro visual! ¡Y cómo se permite! ¡Y cómo se permite! ¡Bebé! ¡Baila, fiero! ¡Baila, fiero! Hacemos pan arriba todos Éxito es un sentimiento Lo cantamos todos juntos esta noche Porque suena, suena, suena Tú, yo, él Y ahora, sáltalo ¿Por qué no se puede amar a dos? ¿Por qué no se puede amar a dos? En la chica de la pavola Sonido Sabes bien que en el amor Y no se puede amar a dos Si algún día te vayas Ahora te pido perdón Dices que lo amas a él Y que me amas a mí también Y no se puede amar a dos Y lo canta el mono yonel como dice a ver Y tú, yo, él Hay uno que sobra Dime bien ¿Y qué vas a hacer? ¿Te quedas conmigo o te vas con él? Otra vez Y tú, yo, él Hay uno que sobra Dime bien ¿Y qué vas a hacer? ¿Te quedas conmigo o te vas con él? Y vamos a continuar con la fiesta Saludando a las chicas de la maura Y también muchísimas gracias Por el aguante Y vamos a levantar un poquito más de ritmo Hacemos palmas, 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 palmas arriba Todos, todos ¿A dónde están las que nunca se van a casar? Las que no le piden permiso a nadie Eso Saludos a Lita Letérica Con mucho cariño para vos Esta canción Y para todas las seguidoras Víctor Javier Decilo A todas las seguidoras que vinieron Por Sentimiento Tropical en esta tarde noche Les decimos ¡Qué cosa! Para el amigo Gustavo Que le gusta mucho esta canción Me volvió loco tu forma de ser, mi amor ¡De verdad! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sentimiento! ¡Oh, pichai! ¡Oh, pichai! Me volvió loco tu forma de ser Te vi llegar en el brazo de un amigo Cuando entraste al bar y te caíste en mis ojos Me tiraste el pingüino, me tiraste el chifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con dos ansias Sin sentir piedad, chucando con la mesa Te burlaste de todo, te reíste de mí Tus amigos se escaparon de vos Y a mí me volvió loco tu forma Y a mí me volvió loco Tu forma de ser Tu emojismo y tu soledad Y son de estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco Y a mí me volvió loco Tu forma de ser Tu emojismo y tu soledad Y son estrellas en la noche de la mediocridad Y a mí me volvió loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco Tu emojismo y tu soledad Y son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Y tu emojismo y tu soledad Sus joyas en el barro de la mediocridad Seguimos siendo palma arriba Las palmas bien arriba Las palmas bien arriba Vete, 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 vete Así, así, así se baila así Así, así, así se baila así No hay otro buen tí, no hay otro buen tí No hay otro buen tí, no hay otro buen tí ¡Vete, cholo! ¡Cholo! ¡Uy, uy! Las palmas bien arriba Las palmas bien arriba Las palmas bien arriba Movete, chidita, movete Óyelo ¡Muy bien! Baila y gozalo, baila y bebelo, baila y gozalo ¡Se apucaí! Y no, vámonos, 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 vámonos ¡Qué se hace! ¡Ay, vamos, 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 vamos! Otra vueltita más, otra vueltita más ¡Vamos, chiquita, vamos, chiquita! ¡Pero qué bonito! ¡Ey! ¡Cholo! ¡Ah, sí! ¡Y muchísimas gracias! ¡Hasta la próxima! Baila y bebelo, baila y gozalo Baila y bebelo, baila y gozalo ¡Y no, vámonos, 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 vámonos! ¡Gracias! Señoras y señores De esta manera estamos agradeciendo A toda la producción De Godoyonar Gracias Por confiar en el sentimiento tropical ¡Ey! 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 A todos los padres Muchas felicidades A los chicos del sonido Gracias A los que están escuchando en la radio Muchísimas gracias Esta viene la presentación El sentimiento tropical De esta manera presentamos Los músicos que entiendan El sentimiento tropical ¡Ah! En el güiro Walter Javier ¡Se les segura, se les segura! ¡Ah! En la estupadora Fernando ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando, eh! En los tibanes Gastón Cardoso En el bajo Ana Gutiérrez ¡Vamos, Fernando! ¡Zó! En la guitarra Gabriel En la tecla y en la voz Ismael Gustavo Alapaz En el stand Y Andada, Víctor ¡Gracias! Y esto ya se acabó ¡Se acabó!